Bueno, agradecemos que estuvimos con la gente de Vagó porque justamente se abrieron, abrieron las puertas de su casa para compartir con la prensa las tendencias en materia de industria y también, bueno, en dar a conocer cómo se impulsa una gestión sustentable. Realmente fueron muy interesantes las definiciones que hicieron en el encuentro y, por supuesto, que nosotros estuvimos allí presentes porque nos interesa muchísimo lo que está pasando en una de las industrias que es clave para la Argentina y para los argentinos. Y además tuvimos la posibilidad de poder hablar con Edgardo Vázquez, que es el gerente general de laboratorios Vagó, CEO de Vagó, que nos contó exactamente cómo está, cuál es la situación que está transitando la industria. Escuchemos lo que nos decía Edgardo Vázquez. Hoy tenemos una industria que ha reducido el mercado farmacéutico, se achicó primero dos cosas. Una, el año pasado teníamos todavía algún rezago de lo que era el COVID y cada vez que nos vacunábamos tomábamos algún calmante o algo y ese mercado este año prácticamente ha desaparecido la vacunación por COVID y se ha contraído. Y aparte tenemos en las terapias crónicas también una dificultad que está dada por el marco económico de accesibilidad a los medicamentos que ha hecho que haya una pequeña contracción en el mercado de los programas crónicos del orden del 2%. Es decir, cuando miramos el mercado total comparado con el año pasado vemos que se ha achicado por un tema de accesibilidad en el segmento, si queremos, no público. El PAMI ha crecido significativamente en todo lo que es el consumo de medicamentos. Las personas mayores hoy están teniendo una mejor cobertura y una mayor accesibilidad y el resto de los segmentos de la economía han mostrado algún grado de dificultad para acceder a los tratamientos que necesitan. Eso en su conjunto nos da un mercado que comparado con el año pasado cae un 2% al día de la fecha. En términos de exportaciones hemos continuado una dinámica de crecimiento. Este año estamos superando los mil millones de dólares de exportaciones, principalmente la industria nacional. En la Argentina existen 280 plantas farmacéuticas y grupos farmacéuticos que estamos exportando productos a todo el resto de Latinoamérica y al resto del mundo. Y esto nos posiciona como el segundo sector exportador en términos industriales de alto valor agregado dentro de la economía argentina. Bueno, segundo sector exportador con productos de valor agregado que es tanto lo que siempre se reclama o se intenta desarrollar para lo que es las exportaciones. Porque justamente todo ese valor agregado es el que le da mayor valor a los productos. Bueno, como decía entonces Edgardo Vázquez en esta entrevista que pudimos hacerle en MixEconómico, el segmento de los medicamentos, la industria de los medicamentos es el segundo segmento en cuanto a exportaciones en la Argentina. Vamos a escuchar lo que por supuesto él, como CEO de Vagó, nos contaba de Vagó. El grupo Vagó actualmente en la Argentina tiene seis plantas productivas. Estamos exportando a todos los países de Latinoamérica con excepción de Venezuela y estamos teniendo exportaciones a... Nosotros tenemos una operación en Singapur que es un hub de distribución y esa operación de Singapur a su vez distribuye en varios países del sudeste asiático. Inclusive le estamos exportando medicamentos a China que producimos en la planta de La Rioja. Estamos exportando a Sri Lanka, a Vietnam, a... como se llama, a Irán. Tenemos una presencia en todo lo que es el Oriente Medio y el sudeste asiático bastante representativa, que hace que en conjunto el grupo Vagó esté exportando a más de 50 países en este momento sus productos. Laboratorios Vagó tienen más de mil empleados. El grupo Vagó en la Argentina emplea a más de 4.800 empleados. Sí, y a nivel global somos aproximadamente unos 8.000 empleados. Bueno, un número realmente que da cuenta de la dimensión que tiene este laboratorio, ¿no? Y por supuesto que por el otro lado estamos los consumidores que, bueno, queremos acceder a comprar estos medicamentos que elabora tanto Vagó como otros laboratorios de la Argentina. Por eso también le preguntamos sobre la accesibilidad. Vamos a escuchar qué nos decía Edgardo Vázquez. La accesibilidad es uno de los elementos críticos en la industria farmacéutica. De nada sirve tener, primero, es la disponibilidad del producto, ¿no es cierto? Que una industria nacional integrada, con la potencialidad que tiene, donde Vagó hoy, como te comentaba, tenía seis plantas productivas, permite que los productos estén disponibles. Ese es el primer elemento de accesibilidad. El segundo es la posibilidad que tengan los pacientes, cuando tienen una prescripción, de acceder a ese medicamento. Y en ese contexto una industria nacional, de vuelta, pone a disposición productos de la misma calidad que pueden tener los productos que importamos, o de mejor calidad que los productos que importamos, el conjunto y el universo de la totalidad de los tratamientos y patologías que están disponibles para los pacientes. Salvo aquellos donde exista algún tipo de monopolio creado por la ley de patentes. En ese contexto, uno de los elementos destacados que estamos garantizando accesibilidad de la industria es el PAMI, ¿no es cierto? El PAMI es el principal consumidor de medicamentos. Las personas, naturalmente, consumimos medicamentos. Cuando más medicamentos, cuanto mayores somos. Hoy el 40% del mercado farmacéutico argentino está siendo absorbido por personas que tienen más de 60 años. Y en ese conjunto la industria está haciendo un esfuerzo muy significativo, donde comparado contra los precios que paga cualquier pagador en una obra social privada o en una obra social sindical, estamos teniendo descuentos del 70% para poder facilitarles la accesibilidad a los jubilados. Bueno, desde este punto de vista, lo que sería PAMI es, como bien decía Edgardo, uno de los, digamos, el principal, es el principal comprador de medicamentos y en este sentido también hay que destacar que dentro de todo, lo que uno puede averiguar de la mano de los laboratorios es que la cadena de pago se mantiene constante, con lo cual eso garantiza la posibilidad de que estos medicamentos lleguen a justamente los jubilados, que sabemos que por otro lado no tienen una jubilación que permite comprar los medicamentos a precio libre de mercado, sino que tienen que tener justamente este aporte por parte del Estado para poder comprarlos. Finalmente, vamos a escuchar lo que nos contaba Edgardo Vázquez respecto de las inversiones de vagón. En este momento nosotros tenemos dos líneas de inversión, ¿no es cierto?, una que tiene que ver con todo lo que es nuestra reconversión tecnológica, que tiene que ver con nuestras plantas 4.0, ¿sí? Este año teníamos un plan de inversiones de 7 millones de dólares para sumar tecnología a las plantas productivas que tenemos, lo tuvimos que ralentizar un poco a raíz de las dificultades de importación, la mayoría de la tecnología que usa la industria viene desde el exterior, ¿sí? No existen hoy proveedores en la Argentina con la calidad que requiere nuestra industria que nos permitan acceder a esta nueva tecnología, ¿sí? Y el año que viene esperamos retomar la senda de crecimiento en términos de inversiones, apoyándonos no solamente ya en lo que tiene que ver con la reconversión de nuestra planta productiva, sino también con el desarrollo de nuestros productos. En este momento estamos teniendo en desarrollo más de 50 productos, ¿sí? Y eso requiere una inversión también significativa en términos de capital humano y en términos de recursos financieros para comprar los proveedores de los principios activos y poder realizar las formulaciones. Bueno, le agradecemos a Edgardo Vázquez, CEO de Vago, estas palabras que dio, que otorgó para Mix Económico.